Hola amigos, estamos de regreso, Salty 22 con el Team Nocturnal y en esta ocasión les traigo un ROM nuevo que acaba de salir, se llama Chubs and Sacks, este esta basado en el latest Android version, el update que hicieron yo creo, lo he estado usando por dos o tres días y este, it's good, me gusta, esta bien, pero tiene un poco de, un poco de bug, si voy a pasar por ellas ahora para que enseñaselas a ustedes y les voy a enseñar unos cuantos apps que también no les he enseñado y este, vamos a hacer un little quick down del ROM, vamos a empezar aquí en los settings, about phone, como les digo, el software version es el 2.13651.1710RD, yo creo que ese es el, I don't know what that means, pero ese es el latest software que tienen ellos, este, el teléfono está corriendo, el HTC Sense version 4.1, como les digo, está chido, me gusta, y vamos a, este tiene unas cosas nuevas que le pusieron aquí, unas que yo le puse, yo lo he estado modificando un poco, como pueden ver tiene el Dolby Mobile, este quiere decir que te le da un poco más de sonido, para que se oiga chida la música, los videos, los películas, lo que estés usando, y también tiene los Chub Sack Tweaks, estos están buenos, como pueden ver, esto te deja simplemente, este, modificarlo, como, ven lo que puedes hacer, puedes hacer Clean Cash, el Clean Dolby Cash, puedes hacer muchas cosas aquí, te enseña los Power Saving, del, 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 del teléfono, puedes cambiarle el AOSP Android Lock Screen, estos son, aquí voy a empezar los, los, los bugs que les digo, que empecé a encontrar aquí, como yo le, yo le puse el IC Check, para ponerle el AOSP Lock Screen, pero hice Reboot y todo, y nunca lo puso, so, ellos han de estar trabajando en esto, varios tweaks de aquí, todavía no funcionan, aquí están, pero yo los he tratado de usar, y no, no, parece que, por el momento, no están funcionando, pero puedes hacerle, ya sabes, la gente que ha tenido un ROM con tweaks, estos son casi, casi iguales, entonces, este, ven como dice Lock Screen Caption, Custom Text, yo le puse el Team Nocturnal, tú, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, el nombre de ustedes, o una little phrase que les guste, ustedes lo pueden poner y sale en el Lock Screen, aquí, miren, dejen, los enseño, ven, Team Nocturnal, quien sabe si lo alcancen a ver por el Wallpaper, el Wallpaper ese, yo lo hice, ahorita les voy a enseñar como lo hice, ok, vamos a pasar, el Sense Tweaks, tiene, para que le pongas el Transparent Nav Bar, tiene también el, para que lo pongas en Last Game Sense, Static Wallpaper, a mí, tiene bastantes cosillas, aquí tiene como, por lo que es, tratada del, 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 cuando tú le picas pisado, que te enseñe el Show Screenshot Option, el Show Sound Option, a mí, tiene muchas cosas, aquí están todos los tweaks, te vas pasando por abajo, aquí está el Recent Apps, este, la gente que ha tenido un teléfono stock, cuando tú le dejas picado, cuando tú le dejas picado en el Home, que salga tú, para hacer el Multitask, este tiene la opción de cambiarlo, como miren, yo lo tengo como si fuera el, 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 como se dice, el Straight Sense 4, ven, no están así como los tiene el HTC, los tiene diferentes, entonces, entonces, de aquí le puedes, este, hacer, el, el Three Dot Menu Bar, mucha gente no le gusta, a mí, se me hace que a nadie le gusta, porque te roba Screen, so, aquí se lo puedes quitar, yo se lo quite, I mean, Volume Steps, tiene muchas cosas, tiene, para que hagas Disable Smart Sync, lo puedes hacer Disable de aquí, tiene, este, los Clock Options, ven como el mío, lo tengo en medio, y rojo, lo puedes cambiar de color, y lo puedes poner ahí, y lo puedes poner en la oreja, como estaba, la rayita de arriba, es la Battery, a MIUI Bar Options, esa también le puedes cambiar el color, o la puedes poner en Automatic, cuando estás cargando el teléfono, cambia de colores, I mean, tiene muchas cosillas, que, que puedes aquí jugar con él, o que, como les digo, yo he estado jugando con él, y me he encontrado varios, este, bugs, este, aquí puedes tú, hacer Customize, los botones de abajo, yo no les he movido ellos, a mí me gusta como lo dejaron, este es el Menu, el Home, y cuando le picas aquí, al, 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 al Back, y le dejas picado, hace Kill those Applications, como si fuera un Little Task Manager, ahí, y te da también otro, te enseña todo lo que tú tienes en tu teléfono, como si fuera un File Manager, entonces, este, esos son los tweaks que tiene, el teléfono, viene con el Google Now, este es un bug que yo he encontrado, cuando te metes al Google Now, tiene como un poco de lag, cuando, al empezar, como un ejemplo aquí, fíjense, el, el, estos son los bugs que yo he encontrado, se tarda en llegar, ven, como que tiene un poco de delay, y luego, ven como se hace, un, un problema en el gráfico, pero se acomoda, si funciona, entonces, este, tiene, miren, ven como le picas ahí, no hace nada, ves, ese es un bug que yo encontré, entonces, esto, pues, es, haz de cuenta que nadie lo va a poder usar, porque si te vas, ves en ese sí, jalo, en veces funciona, y en veces no, ese es un problema, pues, este, si me imagino que es un problema grande, y también estoy seguro que la gente que hizo este run, pues, han de estar, han de saber del bug que tiene, y todavía no está totalmente determinado, pero, como les digo, mira, aquí, nos podemos ir en, en, aquí, en Images, es, entonces, este, cuando tú estás scrolling, para la izquierda o derecha, te enseña a todos, pero tiene como un, un poco de, ven ahí, como que no está muy snappy, el Google Now necesita mucho trabajo, ven como se tarda, miren, y eso, pues, es un problema, pero yo creo, lo van a arreglar, y si no, pues, hallar la forma de desinstalar el Google Now, el Google Now no está muy, no está muy funcional aquí, y, entonces, este, les iba a enseñar esto, ven el lock screen, el lock screen, lo tengo también, le puedes cambiar los shortcuts, como a todos, tengo el Pandora, este es la aplicación del, del otro run que hice review, se la, se la quité a ese run y se la puse en este, entonces, tengo el Pandora del otro, instalado en este, esos son cosas que ustedes pueden quitar y poner, como ustedes, como les digo, el wallpaper que hice, les voy a enseñar un, un little trick para hacerlos, yo lo hice, como la cámara, déjenme les enseño la cámara, la cámara también cambió, si ven, déjenme agarro algo para tomar una foca de fotos, si ven como la cámara, tengo aquí la opción de cambiar para la cámara de enfrente y la de atrás, esta es la cámara, gracias al XX Magico de Teen Nocturnal, él me la, me hizo hook up con ella, tiene las, tiene más cosas que la, la original no tenía, el video quality, también tiene 1080p, pero muchos apps que han sacado, que la tratan de hacer, un clon de ella, no pueden grabar en 1080p, este si tiene, ven como lo tengo ahí, el video quality, empiezas a grabar, y si funciona, el 1080p en landscape, y en portrait mode, como lo quieran, o sea, si funciona, otra cosa, que les iba a enseñar de aquí, nos vamos para settings, aquí donde dice, el camera options, no, aquí no era, ok, el video options, aquí, ven como tiene todo eso, eso no lo tiene la cámara original, este si lo tiene, ven, entonces tiene más opciones, y la cámara, como les digo, funciona mejor, tiene, el, scene selection, el smart scene, yo, yo lo he probado, no sé que significa smart scene, pero, toma unas fotos bien bonitas, y también funciona el, continue shooting, todo le funciona a la cámara, esta, está bien hermosa, ok, a lo que iba, el wallpaper que hice, lo hice, lo hice, así, miren, me fui para el gallery, entonces, aquí del gallery, tomé un video, donde está el video que tomé, este, tomé este video, ven como está playing el video, tomé, la ventaja de la, de la cámara, que puedes tomar, este es otro video, pero no, ok, vamos a ver, déjales enseño otro video, porque ese se me hace que no era, donde está el video que les hice, les voy a enseñar, ok, este, puedes tomarle una foto, ven como ya tomó una foto, entonces, puedes tomar otra, entonces, lo que tú haces, tomas una foto de la cosa que quieras, es lo que yo hice, entonces, como ven, aquí están las fotos, espérenme, déjame lo pongo así, para entenderlo un poco más, ok, te vas para tu gallery, camera shots, ven como aquí están las fotos que yo he tomado, estas fotos, yo las tomé del video, entonces, tomas una, un ejemplo, le picas en more, no, en more, en edit, entonces, le pones en efectos, y aquí tienes varias opciones, de cambiar la foto, de si me entiendes, de, pero también tiene, aquí dice edit, y le dice add filter, y aquí tienes más, más este, opciones, para, moverle las fotos, para que las puedas cambiar, ves, la puedes mover, para arriba, para abajo, puedes agregar otro más, el exposure, mira, ven, cualquier foto que tengas tú, que tomes una, o que la tengas en tu gallery, o lo que sea, tú puedes agarrarla, y, modificarlas, modificarlas al, al gusto que quieras, si me entiendes, entonces, ya cuando terminas, le picas en done, él hace save, y hasta save, entonces te pregunta, que si quieres hacer save, los settings que moviste arriba, yo nunca lo guardo, bueno es que no, ya tienes una foto nueva, ven, entonces, ese es un, ahí pueden ustedes, matar tiempo, este, viendo las fotos, como están, y ya les puedes modificar, como les digo, eso está chido, yo no lo sabía, yo no, yo me di cuenta de eso, hace poco, y empecé, ahí jugando con el teléfono, me di cuenta, que tenía más opciones, para modificar las fotos, ok, les voy a dar un ejemplo, el, ok, otro bug, que encontré, cuando estaba, yéndome por el setup, del, del ROM, hice mi, mi Gmail account, y noté, que no tenía Facebook account, entonces, yo bajé el app, del market, el Facebook, lo bajé del market, y este, si funciona bien y todo, pero cuando tú haces, reboot el teléfono, no sé por qué razón, este, se, tienes que hacerte sign in, otra vez al Facebook, pero todo le funciona bien, entonces, cuando tú apagas el teléfono, lo haces reboot o algo, y te quieres meter al Facebook, te va a pedir otra vez, que pongas el email, el password, este es un bug, que yo lo había encontrado, en otro ROM anterior, ojalá y lo arreglen pronto, pero si funciona, les iba a enseñar algo, aquí, déjenme les, les mando como, el keyboard, ven como es el stock, y también tiene, tiene el, el trace, entonces, pero fíjense lo que pasa, cuando yo pongo el teléfono, en landscape, fíjense, el keyboard cambiar, al que les puse la vez pasada, el que tenían en el team nocturnal, y también funciona igual, ves, tiene también todo lo mismo, en español e inglés, como les dije, y también tiene algo, que les voy a enseñar ahorita, miren, también puedes hacer, trace tus words, y las pone ahí, ahí tienes este, opciones para que la hagas, entonces, este, este, ese keyboard, lo tengo, tengo dos, como les digo, funciona en todo, aquí, un ejemplo, en el Google, ves el keyboard, entonces, cuando tú lo, tú lo volteas, ah, pero es que como dije, Google se despertó el Google, ok, vamos a tratar de no decir, el Google, ven el keyboard, entonces vas a buscar algo, entonces, si tú lo pones así también, en cualquier aplicación, que se requiera el keyboard, el keyboard solo se va a poner, cuando tú pongas el teléfono, en portrait, lo pones así, cuando lo pones en landscape, yo lo escogí así, y lo puedes cambiar, y puedes tener otro keyboard, que tú quieras, es para hacer esto, les voy a decir, como le dice, vámonos, aquí donde dice, root apps, este, esta aplicación, se llama, Kim Launcher, está en el Android Market, y es gratis, entonces, tú aquí la instalas, y pones enable keyboard manager, esto hace que, pongas el portrait keyboard, escojas uno, y en landscape, escojas el otro, entonces, este, cuando tú haces, las, los movimientos, con tu teléfono, entonces, el keyboard, se hace activate, ese está chido, ese, para la gente, que le gusta usar varios keyboards, pueden agarrar esa aplicación, tienes que estar rooted, porque la aplicación, te va a pedir root access, entonces, esto, así le hice yo, para poner el keyboard, como lo tengo, otro, que les iba a enseñar, esta, la agarré, de unos chavos, este, que también, son developers, y ellos trabajan más en el teléfono, en el, en el 3D, en el EVO 3D, y me dieron estos wallpapers, me gustan, están chidos, ahorita no se los instalo, este, no se los pongo en el teléfono, porque como tengo mis transparent widgets, entonces, si pongo otro clase de wallpapers, no van a poder ver todo, porque, les va a estar muy bright, o no se va a ver bien, los, los, el handwriting, si me entienden, por eso, por eso es que tengo este, este wallpaper ahorita aquí, pero como les digo, pueden poner sus bookmarks, también muchachos, porque tiene, el STC Sense, tiene un widget, para los bookmarks, pero tú también los puedes poner así, individualmente, ahí, así es como se miran, entonces, este, el Spring Music Plus, está bien bueno también, y tienes acceso al Beats, como les digo, este teléfono, cualquier aplicación que se trate, de poner un headphones, entonces, se van a activar el Beats by Dre, ya que me recordaron del Beats by Dre, déjenme les enseño algo, que note, también aquí, todo, ok, no, necesita que tener los headphones puestos, déjenme los traigo rápido, ok, cuando le pone los headphones al teléfono, se activan los Beats by Dre, como les dije, ven, ahí está el icon, ahí están los Beats Audio puestos, entonces, fíjate las opciones que tienes aquí, en el, en el Sound, tienes el Beats Audio, tienes esa, este, HTC Sense, el 5.1, Surround Sound, clásico, le pusieron más, tweaks, a la música, ven como cambia de arriba, cuando tú estás poniéndole algo, entonces, este, los vi se oyen bien también, todo esto, no lo tenían antes, entonces, cuando tú pones tu pull de Notification, también tienes ahí acceso, a qué clase de música vas a, a qué clase de Custom Settings, quieres usar en la música, eso también está chido, yo no lo había notado, hasta que estaba viendo la música, y me puse a jugar con él, y fue cuando lo noté, unas aplicaciones que, este, yo he estado usando, juegos, como el Temple Run, ya lo conocen, jala bien, el Killer Bean Unleashed, no sé si lo, lo hagan usado, o sepan de él, este está chido, ven como sale el Little Wind, diciéndote que el Keyboard, porque la aplicación notó, que pusimos el teléfono en Landscape, este, es una, es un juego que está chido, matas el tiempo, puedes jugar ahí con él, a ver, vamos a ver aquí, ok, vamos a jugar un Survival Mode, este es un frijolito, que, que está chidillo, tiene unas pistulillas, y, como pueden ver, este, puedes hacer, puedes moverte para acá, brincar, y tirar balazos, ya me maté con los piquillos ahí, pero este juego, lo que es, es como, como les digo, como si fueran niveles, está chido, va a pasar el rato, tiene buenas gráficas, el teléfono va a cejando bien, los, los graphics del teléfono, déjenme, les damos otro entre, a ver, para que lo puedan ver bien, como funcionan, ok, brincas, tiros balazos, ahí matamos a uno ya, este, el brincas aquí, para que se mueva la pantalla, un poco más, brincas aquí, ahí van, yo no, yo no estoy muy bueno, para esos juegos, porque mis dedos, están muy grandes, pero, aquí, y ya estamos grabando, es un poco difícil, jugar y concentrarte en él, pero ahí está, este es un jueguillo, que está chido, y este, como les digo, está gratis, en el Android Market también, vamos a salir de ahí, ok, otro juego que tenemos aquí, es el Death Trigger, la gente que le gusta jugar, los zombies, en el Black Ops, este es el juego, que tienen que agarrar, jala también para las tablets, tiene, hay una forma de cómo hacer, enable los 3D graphics aquí, para que se mire la pantalla, la sangre, el agua, todo como si mirara, en los quad core phones, pero, vamos a ver, pero, este, después hacemos otro video, cómo instalarlo, porque se tarda un poco, y este, necesito que repasarlo, porque tengo rato, que no lo he hecho, ahorita no me acuerdo, cómo hacerle, pero necesitas estar, rooted, y tener el File Manager, ahí puesto, como pueden ver, este es el, te dice, cómo hacerle nail, cómo apuntarle, cómo hacer todo lo demás, ves ahí, le puedes disparar, y explota, con este, miras para acá, son como si jugaran los zombies, este está igualito, que los zombies del Black Ops, ves, marchas los zombies, y ahí te vas, este juego está chido, para que quieras jugarlo, está gratis, como les digo, del Android Market, y ahorita, pues no puedo jugar un poco bien, porque me estoy concentrando, en grabar, y hacer esto bien, pero ahí está, puedes comprar pistolas, puedes, tiene bastantes niveles, también está chido, te estás aburrido en el trabajo, te pones a jugar, o donde quieras, esperando el boss, o lo que tú quieras, ahí te puedes matar el tiempo, con este juego, está gratis, en el Android Market, también, ok, vamos a, enseñarles otros, a ver, ya les enseñé el Watt Papers, también, ok, este de aquí, el Auto Data, yo le piqué, y no sé, la verdad, no sé de qué se trate, venía con el ROM, pero, cuando sepa, pues les digo, cómo es, este es para bajar música gratis, el Pulse, este es como para la, es como si fuera news, de tecnología, tú escoges lo que quieras, ves, tiene de música, de fun, de tech, de fashion, I mean, y puede, tiene, viene con un widget bien, si quieres estar al tanto, de las noticias, que está pasando, en las cosas que te gusten, ese es el app que quieres, y ven como hay tal widget, entonces, tú de aquí te puedes ver, lo que, lo que, lo que quieras escoger, este es todo amigo, por hoy, este, déjame ver algo más, que les iba a enseñar, ok, el Amazon, es para que compres cosas, está chido, sin tener que meterte en la website, de ahí te vas derechito, el hotspot, parece que no le funciona, pero le funciona, el wifi tether, está bien, cualquier round que yo agarre, yo me aseguro, que le jale el wifi tether, porque, pues para darle internet, a mi tablet, y para poder hacer cosas, al mismo tiempo, con el teléfono y la tablet, como pueden ver, está igual que los demás, ven que no tienen, mi battery, icon, tengo el del, el del número, y está en el mismo color, que de la little bar, también se lo hice custom, yo, eso también se lo pueden hacer ahí, otro bug, que encontré, fue en el weather, ven como si funciona el weather, pero yo de aquí, yo siempre que estoy viendo el weather, me voy para el online, de aquí, y ahora si, como les digo, en veces funciona, y en veces no funciona, esos son bugs, que tienen que, que repasarlos, y arreglarlos, pero, other than that, el ROM, bueno, me gusta, tiene todo transparente, como les digo, ahí están, ven como tiene un poco de lag, por lo mismo de que, yo creo, como es el, es el first release de ellos, todavía no lo tienen, completamente terminado, pero, ya a ver, no, si, bueno, viene con un wallpaper, que ellos pusieron, reemplazaron el original, y pusieron este, deje, se los pongo, a ver si no se, ven ahí está el wallpaper, que viene con él, tiene una animación, bien chida, cuando apagas el teléfono, ahorita que lo prendamos, van a ver el boot animation, que le pusieron, está chido, y después del boot animation, ya va a ser todo, por este video, entonces, este, vamos a prepararlo, cuando salga, un update para este, yo se lo voy a poner, y si, se arreglaron todos los bugs, que yo encontré, se los voy a enseñar a ustedes, para que los miren, como les digo, yo, yo no, no consideraría, este ROM, un daily driver, todavía, porque le fallan cosas, que la gente usa, a diario, ven, ya no me quiere ni prender aquí, algo hicimos mal, yo creo, a ver, vamos a darle chance, a que prenda, si no, pues ahí le cortamos el video, ahora ahí viene, ya se está prendiendo, como les digo, yo no lo, clasifico, este ROM, un daily driver, pero tiene, tiene muchos aspectos, buenos, que vamos a, a quedarnos con él, y ojalá, y los arreglen pronto, y suscríbanse a mi canal, y suscríbanse al Team Nocturno, también, ven la animation, ahí está, me gusta, como les digo, tienen preguntas, pónganlas en los comentarios, y nosotros se las contestamos, y este, voy a poner mis videos, en Facebook, los voy a poner, en el Team Nocturno, y los voy a poner, en mi channel, del YouTube, so stay tuned, y como les digo, follow me on Twitter, y en Facebook, y en el Team Nocturno, ahí nos pueden encontrar también, esto es todo por hoy muchachos, y Salty22, signing out, peace. peace.